Observen las imágenes que hablan por sí solas. Esto fue en la entrada del cuartel, allí en la ruta 202, en Los Polvorines, con un colectivo de la línea 203. En realidad lo que dicen, y ahora vamos a preguntarle a Selmira Polaco, es que el auto, en este caso, de este hecho, la particularidad, es que quien en vista del colectivo, quien lo mueve, es el auto. De hecho, la víctima fatal es de quien manejaba, y fue tal el impacto que a pesar de que se abre el airbag, esta persona termina falleciendo allí, hay 40 heridos del colectivo. Bueno, es dramático. Selmira, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. Sí, un accidente brutal en la ruta 202 y Ureña. Sí, la información es correcta. Acá el vento fue el vehículo el que embistió al colectivo de una manera brutal. Tal, el automovilista, el conductor, fallece en el acto. O sea, fue tal, venía a más de 150 kilómetros por hora, y fue tal la velocidad y el cruce del carril que embiste a este colectivo, y hace que estalle todo el ventanal principal del colectivo. Por lo tanto, los 40 heridos de este transporte, hay 7 de gravedad que ya fueron trasladados hacia el hospital municipal de Los Polvorines, y tienen heridas cortantes, obviamente, por los vidrios del colectivo. En este momento está trabajando la policía científica, ya cubrieron el cuerpo del masculino fallecido, que venía con un acompañante también herido de gravedad. Trabajan los bomberos, la policía científica, ya los pasajeros de este colectivo fueron trasladados al hospital, por lo tanto, en el lugar ya no se encuentran los pasajeros, ni tampoco las ambulancias del SAME, ya fueron retiradas tanto con los heridos. Están llegando los familiares de esta víctima fatal, están del otro lado de un precinto que no nos permiten ingresar, pero están completamente destruidos. Aparentemente está también la novia del conductor llorando de manera desconsolada, porque no puede creer lo que está viendo, lo que está sucediendo. Sí, es que no se puede creer. El conductor todavía sigue dentro del vehículo, todavía no lo pudieron retirar porque está trabajando la policía científica para poder determinar qué fue lo que sucedió. Claro, a ver, es verdad lo que decís, Elmira, haciendo esta descripción. Es impresionante ver también la imagen, pero en este caso te quería preguntar si ya sabemos que efectivamente el mecanismo del siniestro vial tiene que ver con algo que no ocurre a menudo, que es que el auto es quien embiste al colectivo. Dicen que cruzó el carril y Guillermo. Claro, y a una velocidad en donde el impacto a 150 kilómetros se duplica en el choque. Tienes que dar vuelta al colectivo, vos tenés que pensar que el colectivo venía del lado inverso, lo terminó dando vuelta al colectivo. Claro, por lo cual también hasta nos parece un milagro que la persona que venía de acompañante, bueno, al ver el auto, debe haber salvado su vida milagrosamente. No sabemos cómo está. ¿Tenés información, Elmira, de la persona que acompañaba a la víctima fatal? No, del acompañante, del conductor todavía no hay información, más que está herido de gravedad y que ya fue trasladado al hospital. Pero mirá lo que fue el impacto, que todavía por detrás del precinto hay pedazos del vento, pedazos del vento, pedazos del colectivo. Y lo que nos sorprende de esta zona, a ver, Campo de Mayo, no es una zona donde se vaya a esta velocidad. Hay lomas de burro, hay cámaras de seguridad, hay personal militar. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Se estaba investigando, todavía no pueden determinar si el conductor correspondía a algún hecho delictivo, si estaba en fuga, se había robado, o simplemente si fue una mala maniobra, o si estaba alcoholizado, a ver, pudo haber sido mil cosas, pero no se pudo determinar el por qué, porque esto no es normal, que vengan a 150 kilómetros por Campo de Mayo. No, seguro. A ver, dame un segundo, Selmira, porque en nuestro afán de saber qué es lo que está pasando, porque tenemos accidentes con colectivos, accidentes dramáticos de estas características, esto impacta, hacía mucho que no veíamos un auto de estas características destruido de esta forma. Quiero hablar con Fabián Pons, del Observatorio Vial. ¿Cómo te va, Fabián? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, en principio, tener tu reflexión. ¿Estamos cambiando para peor en estos últimos tiempos en la Argentina, o en las zonas quizá más pobladas del conurbano, que se dan accidentes de estas características? ¿Qué estudio hay al respecto? A ver, en tema de seguridad vial venimos cada vez peor, porque no estamos haciendo absolutamente nada bien. También desde los malos otorgamientos de licencias de conducir por parte de los municipios, desde la falta de controles a nivel municipal, provincial, nacional, falta de educación vial. O sea, no estamos haciendo nada bien y los resultados obviamente van a ser malos. A ver, Fabián... ¿Todo se hace mal? Sí. ¿Qué significa que un municipio otorgue mal una licencia? ¿A quién? ¿A un chofer de colectivo? ¿A un particular? ¿A qué te referís? A todos. Hoy prácticamente no hay diferencia en las exigencias que hay de un conductor particular a un conductor profesional, y en ambos casos son muy laxas. O sea, el desconocimiento que hay de las normativas es impresionante, y por otro lado, la sensación de impunidad que se genera al saber que no hay controles. Solamente hay controles electrónicos, radares, alguna cámara, pero el control dinámico que teníamos cuando éramos chicos, que sabíamos que podía haber un patrullero, una moto circulando al ritmo del tránsito y viendo lo que estábamos haciendo, eso desapareció por completo a principios de los años 2000, fines de los 90 a principios del 2000. Ahora, perdón Fabián, cuando vos le das una licencia a alguien, ya le decís Tomá, te doy una responsabilidad para que salgas. A ver, ¿a qué quiero llegar? ¿Hay un negocio subterráneo de por medio que permite este facilismo de que cualquiera obtenga una licencia de conducir? Porque así terminamos. A ver, este puede ser un caso de alcohol, no lo sabemos, generalmente está involucrado, este auto venía a 150 kilómetros por hora, pero quiero hablar de las generalidades de la ley, de lo que está pasando, porque todos los días, si no es un camión con un chofer que viene con unos 65 de alcohol, es un auto que viene a 150 kilómetros por hora, es otro que el acoplado se le va al lado de la capital en Panamericana, o vehículos particulares. Hoy en la ciudad tenemos como 10 accidentes para reportar. Claro, o sea, lo que más tenemos es desidia, en algún caso puede haber alguna cuestión de negocio, pero lo que más hay es desidia, vemos que, vuelvo a insistir en algo, el tránsito al estar federalizado, la mayor carga la tienen los municipios, después las provincias y por último la nación, y no vemos que haya, en general, hay honrosas excepciones, pero en general no hay funcionarios que conozcan del tema de seguridad vial y que trabajen en pos de la seguridad vial. Son un acuerdo político. Lo cual es un faltante grave, Fabián. Están encontrando soluciones. Ahora, no digo, lo cual es un faltante grave, que no tenga funcionarios que puedan enseñar. Pero vamos a, si tienen que estudiar las causas de por qué se dan estos accidentes, ¿cuánto tiene que ver el hecho de estar mirando el celular? ¿Cuánto tiene que ver el alcohol? ¿Cuánto tienen que ver las distintas cuestiones que vos nos podés referenciar? La respuesta es, no lo sabemos, por una sencilla razón. No hay estadística. Todos los números que nos dan cotidianamente sobre cuánto corresponde a esto, cuánto corresponde a lo otro, es blableta. No hay nada cierto porque no hay estadísticas que distingan el tipo de siniestro por esas clasificaciones como vos bien planteabas. Ahora, Fabián... Entonces, tenemos una cantidad de desconocimiento estadístico enorme, por lo tanto es difícil también solucionar lo que no conocemos. Pero esto se debe a que hay muy mal relevamiento de la información de los siniestros y ni que hablar después a nivel hospitalario también, ¿no? Recién hacía referencia como una escala que terminaba, por supuesto, en la Nación. Pero digo, que falten luces en la Panamericana o en las rutas es un problema de la crisis de que no haya plata. Que las rutas no estén terminadas es un problema de que no haya plata. Incluso en la economía personal, la gente está todo el tiempo procrastinando el servicio del auto que provoca cada vez más accidentes. Digo, es un problema que parece de cada uno, pero es de todos. Sí, hay dos cuestiones a tener en cuenta en eso. Por supuesto que la crisis económica se nota en distintas cuestiones, como vos decís, el mantenimiento de las vías. Pero el artículo 39 de la Ley de Tránsito, en su inciso B, pone claramente la responsabilidad de mantener el constante dominio del vehículo o animal a la persona que conduce ese vehículo. Por lo tanto, si yo estoy circulando por una zona que tiene mala iluminación, soy yo el que tengo que adaptarme a esas condiciones. En el caso de este accidente que estamos viendo, se nota que es posterior a una curva. O sea, la persona esa, todavía no sabemos a qué velocidad está... 150 kilómetros por hora, dicen las primeras peritas. Bueno, a ver, es muy difícil poder determinar, nosotros somos peritos también, determinar una velocidad antes de hacer el relevamiento de datos y la reconstrucción del siniestro. Evidentemente venía una velocidad muy importante, tomando una curva por el estado en que quedó el vehículo. Pero más allá de eso, la persona no sabía que estaba circulando a una velocidad prohibida. Claro, bueno, a ver, lamentablemente se convirtió en víctima fatal. Me esperás un segundo, Fabián, porque quiero volver a Selmira. Están corriendo al periodismo, van a remover el auto. Selmira, a ver, contanos qué está pasando. Sí, están ahora cubriendo el cuerpo del masculino. Sabemos que tenía 41 años. Están cubriendo ahora el cuerpo para poder hacer los trabajos y retirar el auto, pero primero, obviamente, van a priorizar retirar el cuerpo. Desde el lado de atrás del evento es increíble. Parece como si estuviese incrustado directamente en el piso. Está como elevado. Realmente fue un impacto tremendo. Recordemos que venía a más de 150 kilómetros por hora y por lo que sabemos, bueno, venían dos personas en este auto y el conductor, el fallecido, tenía 41 años. La familia está llegando ya al predio. Obviamente, digo, por el hecho, el tipo de hecho, digo porque va a empezar a surgir seguramente que la causa está carratulada contra el colectivero, homicidio culposo, porque el que fallece es el conductor de él, en este caso es un bora, ¿no? Sí, es el bora. ¿Un boro o vento? Vento. Un vento. El conductor del vento. Sí, correcto. Pero después se determinará la responsabilidad de cada uno de ellos, ¿no? En este hecho. Lo que sí es cierto es que, bueno, como decía Fabián, acá chocaron de frente. No se ve una frenada en ese lugar, por lo menos a simple vista, de lo que estamos viendo allí en esa zona. Claro. A ver, justo en la entrada del cuartel de Campo de Noche. ¿Hay cámaras ahí, Selmira? También. No, por acá, por el predio, por lo menos no se observan cámaras. Si hay señalizaciones, hay lomas de burro un poquito más adelante, pero por acá no hay cámaras. A ver, es un descampado, no hay nada. Está justamente la curva y es muy sorprendente que venga a 150 kilómetros por hora. Pero, como decía, el conductor del colectivo puede estar implicado en homicidio culposo, porque acá la víctima fue el del vento. Pero si este choque se daba entre dos autos, ¿de cuántos muertos estaríamos hablando ahora? No, seguro. A esta velocidad. Además, vamos a un dato que no es menor. Más allá de que los airbags funcionaron, como describió hoy el SAME muy temprano, fue tal la magnitud del impacto que quien manejaba terminó falleciendo. Estamos averiguando cómo está la persona que lo acompañaba, pero el dato que nos dan es que el auto termina desestabilizando al colectivo y así termina. Podría haber sido peor, ¿no? Porque, fíjense ustedes cómo lo da vuelta, lo saca de la ruta, con 40 personas en su interior, la mayoría con golpes, algunos con politraumatismos. Y fíjate, Guille, también que el asfalto parece estar puesto hace poco, porque todavía no está pintado. Y si vos te acercás con el plano, te das cuenta que parece como una calle nueva, ¿no? Pero que le falta un poco de mantenimiento. Y también hay una realidad, que es importante hablarlo, que la gente por lo general de noche con autos dice, para evadir que me roben, cruzo el semáforo en rojo o voy más rápido. Y eso termina generando más problemas todavía. Claro, es probable. A ver, me están escribiendo, me dicen, fíjate si lo podés averiguar, Selmira, que la ruta la estaban arreglando, que no hay señalización. La estaban arreglando por distintas obras que están realizando allí. Bueno, eso no justifica la velocidad con que venía el vehículo, pero genera un inconveniente aún mayor, ¿no? El hecho de circular para allí, para cualquiera. No está pintada, Guille, si mirás, no hay nada. No está pintada, de hecho, no sé si hay muchas luces en la zona. Es una curva bastante sinuosa, lo que pasa es que ahora la estamos viendo con el plano cerrado. No se puede ir a esa velocidad si uno no tiene un dominio del auto de experto. Y me agregan que esa zona, esto ya me lo habían dicho, y ahora me lo refrendo otra persona, que la zona es oscura, que es como una boca de lobo, a partir de lo cual, todas estas características son concurrentes a una crónica anunciada. Repito, si uno pasa a velocidad y termina chocando contra un colectivo, viceversa, ¿no? El tema de la curva que dice Angie es peor que pronunciada, es sinuosa. Claro. En ese, ¿no? Para decir que es una curva que va en ese, lo cual aumenta el riesgo y la probabilidad. No tenés guarrar, digo, es una velocidad a la que no tenés que ir. De ahí cerca es la quinta de Macri. El tema de la luz que dice Guille. Pero vean, vean la velocidad del impacto, que los dos vendían en sentido contrario, y los dos quedaron mirando para el mismo lado. Así que imaginen el trompo que dio el auto, el golpe, obviamente, de frente entre ambos. Sí. Y ahí, no sé, se mira, si adelante de los peritos que tenés vos ahí cerca, hay como una especie de derrape o frenada, no sé si frenada, parece como que hubiera un derrape. Mirá, de hecho han marcado, adelante del patrullero, el patrullero que dice Balanza. Sí, 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 puede ser un pequeño raspado que hizo el colectivo. Recién acabo de hablar con seguridad vial, por esto que me comentabas de las refacciones de la ruta 202, y efectivamente, en toda esta rotonda está todavía en reparación, está habilitado, se puede circular, pero todavía faltan, digamos, pedazos de asfalto. Falta que esto se eleve, digamos, toda la curva, toda esta curva, le falta señalización, y se puede notar desde aquella punta, ahora te voy a mostrar, donde deja de aparecer ya la línea amarilla, justamente lo que guía en una curva, de que no se puede pasar al carril contrario. Bueno, todo esto, en esta parte, en esta curva, no está, porque todavía está en construcción. Sí, todavía la gente de obra están de la otra punta, sí. Te agrego un detalle más de alguien que conoce, evidentemente, la zona, me dice que en esa curva hay un desnivel, y más allá de que el accidente, entiendo, ya no era oscuro, sino que fue de día, ¿no? Fue de día, fue de día, pero igualmente sí hay un desnivel, porque, como te digo, falta levantar la ruta, falta falto acá, ¿está esto en obra? Claro, claro, claro. Ahora, puede producir un choque, le consultaba a los de seguridad vial, y no se puede confirmar. También, convengamos que la velocidad a la que venía al vento, no era conveniente, pero, justamente, a una alta velocidad, en una curva que no está señalizada, ¿qué puede pasar? De noche, más o menos cuando está amaneciendo, que está la neblina, que uno viene rápido. A ver, Fabián Pons, entiendo que estás asintiendo con las características que estamos dando, no sé si conoces, ¿conocés la zona? Fabián Pons, del Observatorio de Vida. ¿Nos escuchás, Fabián? Sí, se nota que está el piso. Sí, perfectamente, los escucho perfecto. Ok, 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 ok. Les decía que se ve que el piso está fresado, o sea, no está terminado la reparación, obviamente tendría que estar marcado como zona de obra, y la velocidad máxima en esa zona deben ser de 40 kilómetros por hora, porque están con una obra en construcción, y obviamente el fresado en ese sector dificulta o aminora la capacidad de adherencia que puede tener cualquier vehículo. Es más, me dicen... Ahora, evidentemente, el impacto fue muy fuerte. Sí, me dicen que sobre la 202 hay tambores que tienen que ver con estas obras que no están señalizados, un poco más adelante. O sea, está todo hecho como para que... Ahí está la señalización y ya están los tambores con los carteles. Un poco más adelante, me ponen, ¿eh? Un poco más adelante, que no hay señalización. Cuando hablábamos recién de la desidia que hay en todo esto, también las malas señalizaciones que se hacen de las zonas de obra, y que no necesariamente es en este caso, pero sí vemos cotidianamente la mala señalización que se hacen de las zonas que están en reparación, y eso también contribuye a que se generen accidentes. Igual, Fabián, a ver, hay un dato, más allá de los tambores o la señalización que no está... En una curva vos siempre tenés que... Si sos conductor, sabés que tenés que disminuir la velocidad, hay una velocidad reglamentaria que es de seguridad, es decir... Y la gente que es de la zona, el 440 que pasa por ahí lo sabe, y los que van por ahí normalmente lo saben también. Sí, ahora fíjense que también... Bueno, ahora lo están tapando las personas de la policía científica, pero hay un bidón que está más adelante, que está sobre la calzada, lo está tapando el hombre que está de rojo, ahí está, ahí se ve de fondo, que está sobre la calzada, hay que ver si eso lo movieron o estaba ahí, si el vehículo esquivó justamente para no chocar al bidón que estaba ahí, terminó impactando contra el colectivo. Eso son materias de la pericia, ¿no? Lo van a determinar la policía científica. Sí, tal cual. Acá, de acuerdo a la información policial, sí está confirmado que falleció el conductor, obviamente, del vento, la persona que iba con él fue trasladada de urgencia al hospital, están tratando de identificar a ambos. Sí fueron identificados los heridos del colectivo, que en la parte frontal prácticamente está totalmente destruida. Y piensa que chocó contra un auto, chocó contra otro colectivo, contra un camión, digamos, la violencia y el impacto. Claro. Y el salto que pega el automóvil del colectivo al momento del impacto, es como, Fabián, cuando hacen esas pruebas de resistencia de las carrocerías, ¿no? Lo que pasa es que acá hay que tener en cuenta algo que se llama cantidad de movimiento, lo que es la multiplicación de la velocidad de cada vehículo por su masa. Y obviamente la masa del colectivo es muchísimo mayor a la del auto, entonces, por eso también el mecanismo que hace de rastre y de girar al auto, y obviamente que la peor parte se la va a llevar el vehículo que tenga menor porte. Decíamos, Fabián, la particularidad de este accidente es que es el vehículo el que desestabiliza al colectivo, de ahí que uno da cuenta de la velocidad, más allá de que todavía faltan las pericias, la definitiva, estamos hablando de un auto que se la iba a dar acá o en cualquier otro lado yendo a esa velocidad. Lo que pasa es que si hablamos de que es una zona oscura, que están los tambores, pero también en la zona oscura la señalización no se ve. A ver, quien me escribe mi fuente es profesor en la escuela de suboficiales, ahí en Campo de Mayo. Me dice, es eso, era algo anunciado, algo que podía pasar. Sí, justamente es lo que hablábamos anteriormente, son la suma de factores que terminan desembocando en un siniestro. Es raro que haya un siniestro con una causa pura. Acá se pueden llegar a sumar esos factores y terminan en este desenlace, ¿no es cierto? Pero, evidentemente, si la zona estuviera bien señalizada por obra, si estuviera bien iluminada, si la gente fuera prudente, todo esto seguramente se hubiese evitado. Ante también la negligencia de las personas que conducen, se puede hacer poco. No, tal cual. Pero sí se puede trabajar justamente en los controles, en concientización, en educar a quien tiene que manejar un vehículo y hacer una exigencia muchísimo mayor de la que tenemos a la hora de otorgar una licencia de conducir. estamos acostumbrados siempre a pagar las consecuencias. ¿Vos crees que faltan multas? Digo, porque la gente por lo general aprende cuando le pones una multa. Digo, ¿qué es lo que falta para que la gente entienda que está manejando un arma? A ver, como primera medida los argentinos, y eso está estudiado, tenemos una gran discrepancia entre el riesgo real y el riesgo percibido. Tenemos esa sensación de omnipotencia que a mí no me va a pasar, como si fuésemos súper poderosos. Y sin embargo, nos pasa. El tema de lo que decíamos del otorgamiento de las licencias y de la falta de controles, hablamos de, no los controles que me piden registro, cédula verde y seguro, sino el control dinámico donde el parrujero o la moto está circulando al nivel del tránsito y está viendo lo que sucede. Tiene la percepción de lo que está pasando realmente. Y fíjense que hay cuestiones mucho más sencillas. Miren la cantidad de vehículos que circulan sin la patente trasera para evitar las multas. Y nadie los para. O sea, eso muestra claramente la impunidad que hay, que la gente percibe, el común de la gente percibe que es mucho más probable que me hagan una multa electrónica tomándome el número de patente a que alguien me pare porque me falta y eso marca claramente la falta de control dinámico que tenemos. Bueno, Fabián, pero ayer también le hacíamos una entrevista a una mujer que hacía control de tránsito en Berizo y el hombre al que detuvieron para hacerle un control de alcoholemia le pegó un cabezazo. Digo, también, me parece que los de control y la policía están un poco asustados por la gente con la que se pueden cruzar de noche especialmente. Está bien, en esos controles generalmente cuando hay un control de tránsito siempre se los acompaña por la policía porque siempre puede haber un exaltado, una persona borracha, lo que sea. Esa persona ya no es que cometió una infracción de tránsito o se negó un control de alcoholemia, ya agredió a una autoridad de control, por lo tanto va a tener un problema penal más allá de la infracción que puede haber cometido. El conductor del vento que falleció fue identificado con el apellido de Figueroa, tiene 41 años, es de la zona de Gran Burgos y la acompañante, una mujer de 21 años, de 21 años que está domiciliaria en Villa Trujuy que está internada por supuesto en el hospital de allí de la zona al igual que seis pasajeros más del colectivo de la línea 440 que obviamente sufrieron el tremendo impacto estaban allí dentro de la unidad. Y te agrego un dato, me dicen que hace seis meses esta zona tenía pozos inmensos en la otra curva y que los taparon pero que también era pasible de que ocurriera accidente. Digo, lamentablemente, a ver, cuando se realizan obras y se tarda tanto terminan siendo trampas en el propio pavimento que están arreglando. Por eso, bueno, es una serie de sucesos, una cadena de eventos que generan esta imagen que digo en cuanto a accidente de tránsito de lo más sorpresivo. Por eso decimos también la justicia se tiene que poner más rigurosa. Ayer conocimos el caso de la Toretto en esta chica Felicitas Salvite que va a seguir detenida porque la justicia rechazó el pedido de descarcelación que había hecho la defensa. Digo, bueno, un tiro para el lado de la justicia en virtud de que esta joven se jactaba en las redes sociales de manejar altas velocidades. Bueno, pues bien, hoy está acusada por el delito de homicidio simple por dolo eventual que prevé una pena entre 8 y 25 años. Fabián, muchas gracias por tu aporte, es muy valioso para nosotros en este caso. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, Selmira, ya volvemos con vos, las 10 y 53 estamos yendo y viniendo con este hecho realmente dramático que se da allí frente a la entrada de Campo de Mayo.